La lucha por la independencia continúa, Venezuela rompió las cadenas de la opresión hace más de 200 años y hoy los hombres y mujeres del sector eléctrico, herederos de la heroicidad de los próceres libertarios, apuestan a la patria y a la construcción de un sistema eléctrico nacional confiable y soberano. La fuerza trabajadora con su compromiso diario ratifica los valores de entrega por la libertad y la unidad de los patriotas. 5 de julio de 1811, firma del acta de la independencia, seguimos invencibles. 3 de julio de 1811, firma del acta de la independencia, seguimos invencibles.